Juan Diego, el mandatario exigió a Estados Unidos su corresponsabilidad en la lucha contra las drogas, por eso Juan Carlos Mateus está ahí para contarnos los detalles, Juan. Así es, Alejandra, el presidente Iván Duque llamó a Estados Unidos a que reduzca la demanda de drogas en su territorio, allá. Su argumento, el año pasado se disparó el consumo en este país. El mandatario se pronunció al presentar un informe o el informe denominado un plan para la recuperación de COVID en Colombia y por qué le importa a Estados Unidos. Sin embargo, allí utilizó el escenario para hablar de drogas. Pero creo que en términos de corresponsabilidad que tenemos que acoger, debemos hacer muchísimo más en Estados Unidos en prevención, porque hemos llegado a récords altísimos en cuanto a destrucción de laboratorios en todo el país, hemos capturado los capos, pero tenemos que hacer algo más y muy fuerte para reducir la demanda desde los Estados Unidos y creo que eso también es muy importante para construcción de paz a largo, a plazo largo. Ese el llamado a el gobierno de Estados Unidos del presidente Joe Biden.